Hablemos de infidelidades y las personas que van a hacerte infiel, no importa lo que tú hagas como pareja. Ok, hay algo muy importante aquí porque estoy por subir un vídeo en mi otro canal, ¿no es cierto? Y estaba viendo este típico modelo de pareja, ¿no es cierto? Que vemos en las películas de Hollywood y todo eso, ¿no es cierto? Que el hombro de la mujer le dice, ¿y qué hiciste con ella? Están en pareja, ¿no? Y dice, ¿y por qué estás con ella si sabes que ella quiere contigo? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y uno de los integrantes de la pareja, el que se siente amenazado, agarra y le dice a la otra persona, tú no puedes ver más a tu amigo o a tu amiga porque quiere contigo. O sea, es el modelo equivocado, ¿no? Intentar forzar un cambio en el comportamiento de tu pareja, si tú estás tomando la decisión, es una solución a corto plazo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la persona puede que diga que sí, porque puede querer preservar la relación, ¿no es cierto? Pero a largo plazo esa relación se va a caer. Y si la persona te iba a hacer infiel, te va a hacer infiel de todos modos. Porque te está diciendo que sí, bueno, no importa, dejo de ver a esa persona. Pero si tu pareja tiene malos pilares en cuanto a la fidelidad, en cuanto al compromiso, en cuanto a valorar lo que están construyendo juntos, te va a terminar engañando de todos modos. Entonces, es importante no intentar cambiar a la persona. Tú tienes que soltar a la persona, suelta a la persona, que te muestre sus verdaderos colores. O sea, tú puedes ser quien tú eres. ¿Quieres ir a acostarte con tu mejor amigo? Ve, hazlo. Yo no me tengo que sentir atacado, no me tengo que sentir menos. Si la persona va y elige estar con otro, bueno, yo voy a seguir buscando a otra persona que tenga los mismos valores que yo tengo, de compromiso, de lealtad, de fidelidad. Pero, ¿se entiende lo que digo? Es importante porque yo tengo que soltar a la persona. Que haga lo que quiera. Si quiere estar conmigo, que me elija de su propia voluntad. Aparte, te va a dar mucho más seguridad. Si tú fuerzas a que tu pareja haga cosas porque tú le estás pidiendo, no va a ser una decisión auténtica. Lo va a estar haciendo porque tú se lo pediste. Entonces, en lugar de hacer eso, dale cuerda, haga lo que quiera. Si quieres escribirle todos los días, le escribes. Y tú lo único que haces es observar. Observar cómo se comporta. ¿Está teniendo comportamientos sin que tú le pidas de preservar a la pareja? ¿De proteger a la pareja? O sea, a lo sumo se lo dices una vez. No me gusta que te hables con gente que te está tirando onda. Y luego ves su reacción. No hagas más nada. Ves si el cambio parte de la persona. Porque ahí lo que te está mostrando es que la persona no tiene los pilares. Por eso es importantísimo elegir bien a la pareja. Elegir bien a la persona. Paran de llegarme. Mensaje es increíble. No puedo terminar un video sin que me llegue un mensaje. Es increíble. Pero bueno, está. Lo voy a subir porque son tres minutos sin libreto. Y es así. Pero bueno, está. Espero que el mensaje haya quedado claro. Es increíble. Mi agenda está tapada de trabajo. Pero bueno. Por suerte para ayudar.